Cómo pelar pimentones por cocina 33 Para pelar un pimentón, primero debemos llevarlo al fuego e irlo girando hasta que su piel se torne un poco quemada. Después, retiramos del fuego y dejamos enfriar un poco para meterlo en una bolsa transparente y así poder quitar la piel con facilidad. Algo muy importante es no lavarlo con agua, pues perdemos su sabor a humaje. Abrimos, retiramos las semillas y listo nuestro pimentón para cualquier preparación. Gracias por ver el video.